Hola amigos, bienvenidos al canal de Ludvín y muy bien. Hoy que vamos a hacer, hoy que vamos a hacer, hoy vamos a hacer una niña pobre que su prima la trata más. Y ella no tenía mamá, porque la abandonaron. Bueno, prima, que fui por allá y mira, mi mamá ya me dio esto, para que yo me cambiara, me pusiera toda bacana. Y esta ropita me la, no me la compraron a mí, la compraron para que se la ponga una bebé que tengo, que tiene mi mamá. Y a ti que te dieron, pues a mí si me dieron unas cosas, espera y voy donde mi mamá, a ver, a ver si me da las cosas, ok. Bueno, iba a donde la mamá, para que le dieran, toditas, las cosas. Bueno, está en la casa y es así. Mira pues prima lo que me dieron, pues esto, wow, está súper lindo. Lo ponemos en mi cuarto, en nuestro cuarto, porque tú y yo dormimos juntos. Oye, y tu mamá, ¿por qué nunca duerme contigo? Porque ella no, ella vive en otro país, ella no me manda el dinero y yo me compro eso. De todos modos, ella me da eso. Entonces, por eso. Oh, qué bonito. Pero no lo vayas a tocar nada, nada, que es mío. Y yo no te voy a compartir nada. Tú verás, ahí tú pidas limosna y lo que sea. Bueno, me preguntan este, este de cómo lo saqué. Este es para los bebés, ok. Mira. Mira, acá los traen. Es igualito a este, no sé por qué, siempre salen igualitos. Syntu あり incidence para explicar 3, 2, 5, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 11, Lauren, tes, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 1, 12, 13, 13, 13, 13, 팀 4, 35, 12, 13, 13, 15, 13, 17, 13, 14, 14, 13, 14, 14, 15, 16, 22, com 4, 14,أ zoom Gracias.